buenas qué tal en el vídeo de hoy vamos a ver en qué tiendas merece la pena comprar y en qué tiendas no en periodo de rebajas para poder estirar así nuestro dinerito comprar auténticas gangas y tener por fin un armario cápsula de ensueño para las personas que me veis desde méxico argentina o estados unidos los comercios que voy a nombrar están aquí en españa para ser más concretos en barcelona y no sé si los podéis encontrar en vuestros respectivos países antes de nada sabed que si le dais un like a este vídeo lo compartís y sobre todo si os suscribís me ayudáis muchísimo en periodo de rebajas es muy buen momento sobre todo si lo necesitamos si no no se compra para adquirir nuevos elementos y sobre todo que sean de mucha calidad y que nos cuesten poco dinerito sobre todo antes de lanzarte a la calle a comprar revisa tus cajones revisa tu closet mira qué prendas te hacen falta para esta temporada o para las siguientes apúntate apúntalo en una lista o en el teléfono móvil si lo que estás buscando son prendas de punto de calidad en uniclo por ejemplo podemos encontrar un jersey de pura lana merino 100% por 24 con 90 su precio habitual es de 34 con 90 por lo que no es nada caro ya en temporada seguimos en uniclo donde he encontrado una gabardina preciosa que me encanta que su precio era de 125 atención por 49 euros en las primeras rebajas por dios que van a poner en la segunda una pequeña cinturilla de goma para que lo podamos ajustar de acuerdo aquí no se ve muy bien porque la iluminación no es nada buena es en azul navy en uniclo podremos encontrar también todo tipo de prendas de punto ya sean gorros bufandas guantes camisetas interiores pijamas pantalones tienen colaboraciones también con firmas como contua descotonines que me perdonen los franceses por favor y otro tipo de colaboraciones otra tienda en la que encontrar gangas de auténtico lujo es de other stories allí encontré esta bomber de estilo british que ahora la veréis puesta que costaba 129 y me quedó por 55 y la verdad que es un auténtico chullazo me parece preciosa porque puede ser así un estilo casual pero también puede ser para vestir y sobre todo es muy ponible sin salir en the other stories encontré estos tremendos botines de auténtica piel que costaban 159 no sé si lo podréis ver de acuerdo 159 atención quedaron por 60 euros es decir lo que vale cualquier botín de zara en temporada podemos comprar este botín además el tacón es redondo lo que lo hace aún más divino si cabe porque es una bota de diseño preciosa por 60 ebrazos y la piel se nota realmente de calidad en the other stories podemos encontrar también complementos tales como pendientes colgantes anillos preciosos de plata reciclada con piedras semi preciosas podemos encontrar también ropa de noche de lujo para eventos podemos encontrar abrigos calcetines de cashmere todo tipo de complementos otra de las tiendas que me encanta para poder encontrar auténticos chollos en rebajas es en máximo duty lo que pasa que los primeros días de rebajas sólo aplican un 20 y algunas prendas eventuales tienen 40 y un 50 pero muy poquitas por lo que yo me espero a las segundas porque como ya tenemos un armario cápsula y no lo necesitamos simplemente compramos cuando necesitamos reponer alguna cosita te puedes esperar perfectamente y en las segundas rebajas puedes encontrar auténticas gangas por ejemplo pantalones que en temporada valen 60 euros los puedes encontrar por 19 e incluso menos si necesitamos reponer cositas para el hogar tales como toallas sábanas edredones mantas para mí zara home es un centro de peregrinación me encantan las colecciones de zara home es verdad que en temporada su precio es un pelín elevado en las primeras rebajas encontraremos descuentos como un 20 por ciento aprox pero si no nos corre prisa podemos esperarnos a las segundas y podemos encontrar auténticos chollos y invertirlos en nuestro caso hablando de otra liga y lo que quieres es invertir en firmas como michael kors polo raf loren gucci loeve si vives cerca de barcelona o cerca de madrid puedes acudir a los centros comerciales en madrid las rozas villas y en barcelona la roca villas donde podrás encontrar todas estas boutiques con unos precios de escándalo no serán productos de temporada pero si podrás aumentar el caché de tu armario y adquirir algún capricho o alguna necesidad que te quieras conceder a un precio espectacular otro comercio en el que encontrar firmas de alta gama a muy buen precio va a ser el corte inglés allí podemos encontrar todo tipo de firmas y realmente hacen muy buenos descuentos en las rebajas sobre todo en las segundas así que si nos podemos esperar podemos comprar todo tipo de artículos desde ropa interior bañadores calzado calcetines pijamas que recuerda la clave para triunfar estas rebajas y estirar nuestro dinerito es antes de nada hacer un inventario a ver qué vamos a necesitar y qué no apuntarlo e intentar comprar en sitios donde los productos son de mejor calidad a un muy buen precio para no contribuir a la contaminación del planeta comprando productos de mala calidad que nos van a durar uno o dos usos pues este ha sido todo el vídeo de hoy espero que os haya gustado si le queréis dar un like y compartir pues fantástico y maravilloso como siempre